¡Que está adentro! Deca, me le soco Le vos te quería Te dice el Señor, tengo planes y propósitos para ti Pero quiero que te rindas completamente A mí dice el Señor Tengo cosas grandes Que ojos no han visto Que oído no ha oído Dios dijo A través de Jajasiel Le dijo al Rey Josafat No temas No te amedrantes Wow Yo quiero que tú mires esa palabra Porque aquí hay gente Que ahora que yo termine de decir esa palabra Caerá sobre ellos el Espíritu Santo Caerá y descenderá Como fuego La gloria de Dios Alabe a Dios si puede Si puede alabar a Dios Alábelo No temáis Ni os amedrantéis Delante de esa multitud Tan grande Y Dios clarifica tan grande Porque eran cien veces más grande Que ellos A veces te han pisoteado A veces te han querido aplastar Uno más grande que tú Y Dios te dice hoy No temas No te amedrantes De esa multitud Tan grande Mira lo que Dios te dice Porque no es vuestra la guerra Sino De Dios Alábelo Fuego de Dios Fuego 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 ¡Entiende los sugieren! ¡Se metió Dios! 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 ¡Así le dice el Señor! Todo el que conspire contra ti Todo el que esté planeando contra ti Delante de ti caerá ¡Vamos, vamos! ¡Alguien que alabe! ¡Juego de Dios! 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 Todo el que conspire contra ti Dice Dios delante de ti Lo destruiré No solamente caerás Dios lo destruirá Paz Alguien calavera al Señor Alguien Alguien Que ruja como un león Se cae la brujería Se cae la hechicería Se cae el vudú La atmósfera del diablo Fuera Es el fuego Es el fuego Fuego de Dios 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 Fuego 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 de Dios Fuego porque yo soy el que te guarda, yo soy el que te libera, y he enviado mi palabra, le costa cabrera, he enviado mi palabra, para liberarse, alguien que dígame, he enviado mi palabra, para sanarte, he enviado mi palabra, para libertarte, para libertarme, pues es que yo soy libre, en Jesús, yo soy libre, hoy se rompe toda obra, del diablo que ha querido destruir esta vida, fuera, soy libre, libre soy, porque eres mi hija, libre soy, porque eres mi hija, ponle la mano en el corazón, porque yo te he escogido, y te he elegido, dice el Señor, no habrá diablo, no habrá demonio, ahora mismo, comienzan a salir los demonios, fuera, fuera, fuera de Dios, fuera, fuera de Dios, fuera de Dios, Fuego de Dios Fuego, ese fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. ¡Albe el fuego! ¡Albe el fuego! ¡Albe el fuego! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡No temas! Porque irás y regresarás No temas Porque yo soy el que voy delante de ti Te dice Dios Irás y regresarás Porque yo he abierto puertas Delante de ti No temas ni te amedrantes Porque yo soy Jehová tu Dios ¡Oh! ¡Alguien que alabe a Dios! ¡Vamos! ¡Alguien! ¡Que alabe a Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Alguien que alabe! ¡Qué salgaba! Porque el fuego de mi espíritu ¡El fuego! El fuego de mi poder ¡Ese fuego! Ha invadido tu ser ¡Aguien! Y el milagro Ha sido hecho Alguien que alabe a Dios Vamos alguien que alabe a Dios Para ser libre Así dice el Señor Por mucho tiempo El diablo te había tenido Confundido Confundida Pero el Señor dijo Hoy Ahora Serás libre A partir de hoy Toda atmósfera de demonio Atmósfera de miseria De pecado De maldad De perversidad Se ha ido Y la atmósfera de Dios Invade tu vida Yeah 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 Le vamos Agárrala ahí atrás Yeah Juego de Dios 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 Alguien que alabe a Dios Alguien 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 A partir de hoy La gloria de Dios La gloria de Dios Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios Juego de Dios ¡Fuego! ¡Fuego! Bueno, fueron no... No no no, fue como... ¡Fuego no! ¡Fuego yo Canvas! ¡Fuego no! ¡Fuego yo! ¡De hummetro que heんです! ¡Fuego de mierda so Ashkennac이션! ¡Fuego en mi nuestro canal! Le gusta, Caria, es el fuego del Espíritu. Es el fuego del Espíritu. Vas, hijo, tocando, sóplale tres veces. Y tú, llévalo, transformándome. De atmósfera de victoria. Nadie te podrá hacer frente. Porque yo voy delante de ti. Y tú, llévalo, transformándome. La voz fuera dentro del poder. El fuego que transforma mi ser. Yo soy el que te da la victoria. Y a partir de hoy serás cambiado, transformado en un nuevo joven. Alguien que alabe a Dios. Y transformar tu vida. Fuego de Dios. Le costaré. Porque así ha dicho Jehová. Yo soy el que produce el querer como el hacer. Lo que he determinado, lo harás. Lo que he declarado, lo recibirás. Porque yo soy el que abre puertas. Y el que la cierra. Y cuando la cierro, nadie la abre. Y cuando la abro, nadie la cierra. Y yo he abierto una puerta. Para que entres por ella. Y verás mi gloria. Y verás mi poder. Yo le doy tu gloria. ¡Eh Shakira! Me les tocó. Le gusta acá. Le vas toquí a donar en la voz. Me les tocó. Es el fuego de mi espíritu. Tu santo fuego. Que fluye. Tu santo fuego. Te mudo en un nuevo hombre. Tu santo fuego. Verás. Lo que haré delante de ti. Tu santo fuego. Y los que te han tenido en poco. Verán mi gloria. A través de ti. ¡Eh! Shakira. Le quí. Alguien que alabe a Cristo. ¡Oh! Alguien que alabe a Cristo. ¡Oh Señor! Transforma este lugar. Transforma Dios. ¡Vamos a darle a Dios! ¡Vamos a darle a Dios! ¡Vamos a darle a Dios!